California tiene su estilo particular, ¿no? Chicana Style, Black and Grey, es como para mí estar acá y poder trabajar, hacer mi estilo que también es Black and Grey, es un honor porque acá estoy como en donde se nació el estilo y todo, ¿no? A mí me gusta bastante contraste, contraste fuerte, de oscuro a claro, yo puedo enseñar con la luz y lo demás estar todo ahí como en la sombra. ¡Gracias!